Bueno, estamos de nuevo acá en Nebulalia, hoy con un invitado de lujo, de lujo, de lujo. Estamos nada menos que con Tiburcio Venegas, un heredero de un linaje de grandes, grandes vinicultores de Argentina, con mucha historia. Realmente un orgullo y un placer tenerlo. Así que te saludo Tiburcio. ¿Cómo estás? Fer, muchas gracias, muy bien. Sí, en realidad nosotros como bodega empezamos en el año 2000 con bodega Venegas, pero en realidad nuestra familia viene en esto desde 1880, más o menos, con mi tatarabuelo que también es Tiburcio, Tiburcio Venegas. En realidad también yo soy Tiburcio por él. Fue gobernador también. Fue gobernador, sí. Él era de Rosario y va a Mendoza, funda el Banco de Mendoza ahí. También fue gobernador, hizo el sistema hídrico de Mendoza, el comienzo del sistema hídrico con Chipoleti. Y bueno, en ese momento Mendoza vivía del trigo y de la alfalfa. La alfalfa la usaban para alimentar a las vacas que venían a pie desde Chile y que llegaban a piel y hueso, no podían ser vendidas así y encima las tenían que cruzar hasta Chile porque eran para vender ahí. Las alfalfas las engordaban a las vacas ahí y luego las llevaban. Y el trigo era en oasis bajo riego en Mendoza, con lo cual con la llegada de los inmigrantes a Buenos Aires que tenían su trigo ahí y llovía y tenía el flete corto a Buenos Aires, Mendoza no tenía oportunidad. entre eso y el ferrocarril, que las vacas no tenían que caminar más. Mendoza estaba en una crisis bastante importante y ahí Tiburcio es cuando ve la posibilidad de que Mendoza sea una industria vitivinícola potente, digamos, que tenía todas las condiciones. Y bueno, él empieza a traer primero cepas de vino fino. Él fue el primero en traer cepas de vino fino a la Argentina, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Malbec ya había. Había un francés que tenía unas 20, 15 hectáreas de Malbec, pero no hacía industria de eso. Y en ese momento había entre 500 y 2.000 hectáreas de vino. Hoy en Mendoza hay más de 200.000 más o menos hectáreas. Y bueno, Tiburcio compra un lugar que era una vieja molienda. En ese momento no había escrituras, necesitabas un testigo que te firme, el que le firma. Cuando compra ese lugar era Corigüela Gascón, que a los años, a los pocos años, empieza con su bodega. Pero bueno, el tipo traía las estacas y las regalaba a la gente, les explicaba cómo plantar y cómo proceder en el resto del proceso industrial. Traía gente de Europa. Incluso hizo un manual, ¿verdad? Hizo un manual, tan poco se sabía en ese momento que hizo un manual que recomendaba separar las uvas tintas de las blancas en las plantaciones. Así poco se sabía. No era lo que es ahora Mendoza. Para nada, para nada. Esos fueron como los comienzos de la industria. Él, otra persona en Chile y otro en California, fueron como los tres pilares de la industria vitivinícola en toda América. Y Tiburcio funda Trapiche en ese momento. Cuando compra ese lugar, funda Trapiche ahí. Y todo lo que él empieza a hacer, lo empieza a hacer alrededor de Trapiche. En ese momento, Argentina tenía fundamentalmente producción de vino de mesa, salvo muy escasas excepciones. Y tanto Tiburcio como las dos siguientes generaciones, mi bisabuelo y mi abuelo, impulsaron mucho el trabajo sobre la calidad de los vinos. Y la gente que tomaba por ahí mejores vinos en ese momento estaba en Buenos Aires y tenía en la cabeza que los vinos buenos eran europeos. Entonces, costó mucho ese trabajo, ¿viste? De que la gente entienda y sepa y los pruebe y se dé cuenta de que los vinos argentinos también podían ser de calidad. Y bueno, aproximadamente en 1970, el último onólogo del Trapiche era mi abuelo. Pero ya en ese momento la compañía estaba dividida entre 40 primos, trabajaban 4 y era complicado sostener. Y bueno, algunas partes querían vender, otras no, se terminó vendiendo. Pero lo que sucede ahí es que solamente se vende la marca, Trapiche, Fondecabre, Broquel, que son conocidas. Y la bodega se demolió porque, bueno, en ese momento estaban las afueras de la ciudad, la ciudad la toma y la terminaron loteando. Y los viñedos que fueron plantados desde Tiburcio hasta la época de mi abuelo, entre 1899 y 1956, viñedos de 125, entre 125 y 70 años. Nadie los quería en Mendoza porque tienen muy bajo rendimiento por hectárea y por ahí hoy se piensa más eso, en cantidad que calidad. Pero al ser, digamos, Tiburcio, por ejemplo, trajo muchas estacas que eran pre-filoxera, antes de que la filoxera mate la mayoría de los viñedos. Y esos viñedos los vienen a buscar hoy, incluso de Francia. Y además, al ser pre-filoxera, viste que no es la planta, las raíces americanas con el injerto de la planta europea. Bueno, hay algunos estudios que dicen que las plantas originales, digamos, tienen como si te dijese entre un 30 y un 35% más de la expresión del varietal de la cepa de la planta. Y esos son los viñedos que recuperamos nosotros 20 años después, en el 99, en realidad son casi 30 años después, que mi familia actual se recompuso después de quebrar y recupera la tradición familiar para continuar con ese legado. Y se eligieron esos viñedos porque la idea desde el principio siempre fue hacer vinos de excelencia, vinos exclusivos, que por más de que sean en poca cantidad, están enfocados en la calidad. Sí, son excelentes. En la cata que hicimos nosotros, la gente quedó realmente encantada, son muy buena calidad. La relación que tiene entre precio y calidad es muy buena. Totalmente. Ya hablaremos en otra nota, haremos que él nos explique directamente los vinos que vendemos, tanto el Juan, el Carmela, que son los nombres de tus hermanas. Exactamente, sí, tenemos cuatro líneas y en la primera línea están los nombres de mis hermanos. Claro, así que, no, no, excelente. Bueno, muchas gracias por esta pequeña introducción al mundo de Negas, que es muy interesante. Por favor. Vamos a hacer otra charla, directamente que él nos explique solo los vinos que nosotros tenemos acá para ofrecerles y bueno, un gusto, un gusto como siempre. No, gracias a vos Fer y encantado de estar acá en Eulalia, que bueno, es un lugar que tiene vinos que no están en todos lados, vinos de calidad y para mí está muy bueno que puedan estar acá en la cumbre. Gracias, gracias.